Corte informativo a la hora A la hora por W Guadalajara A las 5 en punto Nancy Minerva Luna le saluda con la información Lo más destacado Si usted fue de las personas que resintieron la lluvia de esta mañana le informo que se trató de los efectos de una tormenta tropical El meteorólogo Ángel Meulenert detalla Un poco coloquialmente se entienda Son fenómenos atmosféricos que lo que hacen es perturbar la condición normal que traen como consecuencia lluvias extraordinarias en algunos casos y en otros casos pasan inadvertidas Esta onda que está cruzando en este momento precisamente sobre la región centro-occidente viene muy fuerte, está muy inestable la atmósfera y por lo tanto está ocasionando esto que estamos sintiendo en este momento Terrenos adquiridos por el Fideicomiso de los Juegos Panamericanos en las inmediaciones del Parque Morelos pasarán a formar parte del patrimonio municipal de Guadalajara Confirma el presidente municipal de Guadalajara Francisco Ayón López que en menos de 20 días todos los terrenos que adquirió la pasada administración para las villas panamericanas pasarán a formar parte del patrimonio del ayuntamiento ya que estos estaban en manos del Fideicomiso Público Lo que se está buscando hacer es la extinción del Fideicomiso que se tenía como Villa Zona Americana para que las mismas pasen a ser propiedad municipal los terrenos que se compraron para este fin indeterminado y se dé por concluido esa triste historia de las villas panamericanas en el Centro Histórico de Guadalajara Este dictamen fue aprobado en la sesión de Cabildo que se llevó a cabo este martes para W Radio Luis Antonio Ruiz Anuncia Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de la República Mexicana renovación de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos tras el fraude registrado en el sorteo de Melate el pasado 22 de enero del año en curso advierte que los funcionarios que sean llamados al Congreso tendrán que acudir para esclarecer el caso Espectáculos Este mediodía fue dado a conocer que la intérprete Chabela Vargas se encuentra en terapia intensiva en un hospital privado de Morelos su pronóstico es reservado fue ingresada para su atención debido a un cuadro de bronconeumonía Fundidas en un abrazo las mexicanas Paola Espinosa en su cumpleaños y Alejandro Orozco de 15 años festejaron su triunfo a lograr colocarse la medalla de plata en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados Cabe hacer mención que en un Twitter de felicitación el presidente electo de México Enrique Peña Nieto confundió sus nombres al escribir Alejandra Espinosa y Paolo Orozco Felicidades por su dedicación y disciplina Enhorabuena para México Informó para W Radio Rafael Cruz Basto Más información en una hora Corto informativo a la hora Por W Guadalajara